Comenzó la transmisión que año a año nos convoca, el pasado nos evoca que seguir la selección es rigor en la ocasión y gran gusto nos provoca. Al llegar a esta edición con honor yo llame Inco, tantos años con a Inco y viviendo la emoción, si les digo cuántos son, ya llegamos a 35. En aquel 82 relatamos juveniles, 35 los abriles escuchando nuestra voz, no son uno ni son dos, 35 años febriles. Mientras iba calculando me quedaba bien perplejo, no se asusten, no me quejo, es que el tiempo va pasando, mientras tanto voy pensando, ¿no será que ya estoy viejo? Empezamos en dictadura y seguimos en democracia, al principio con audacia, pero siempre con cordura, no perdiendo la dulzura, porque en eso está la gracia. El pasado que se fue, no existían celulares, ni internet, ni redes sociales, ni la laptop, ni el CD, ni tampoco DVD, ni las fotos digitales. Atención los conductores, GPS no existía, los airbags recién surgían, no ofrecían vendedores, ni UCB y sus conectores, ni el Pentine, tampoco había. Recordando otras horas, nada de eso vemos que hay, ni siquiera mail, wifi, Google, iPod como ahora, ni 3D las impresoras, ni tampoco el Wii, la Play. En aquel tiempo pasado, al haber tecnología, a la misma se suplía con trabajo dedicado, y ese esfuerzo duplicado, que al final mucho rendía. Jacques Contour se refería en su tango desde antaño, titulado Dos extraños con su bella melodía, en su letra nos decía, ¿cómo cambian las cosas los años? Y orgulloso yo le digo en mi mes aniversario, que un sinfín de anecdotarios se ha vivido aquí conmigo, siendo tanto los amigos, que resulta extraordinario. Y hoy evoco a Fidia Plá, Barrandegui y Agarrido, los amigos que se han ido, y Blanchet tampoco está, el recuerdo vivirá, mientras dure el recorrido. Mucho tiempo transcurrido el que hemos dedicado, donde siempre hemos estado, aunque ahora interrumpido, 35 hemos cumplido, que nos quiten lo bailado.